Viajeros, y hoy nos hemos venido hasta Hanon a ver un espectáculo de marionetas que es muy típico de esta zona. El espectáculo es de marionetas sobre el lago. Para llegar acá es muy fácil, hay que ubicar el lago principal y hacia una esquina está el teatro. Ahorita les dejamos imágenes para que puedan revisarlo. Este es el lago Huan Kiem en el centro histórico de Hanon. Para localizar el teatro de marionetas sobre el agua Tang Long se pueden guiar por el templo de la montaña de Yade, que está en el islote más grande en la zona norte del lago. Lo identifican porque tiene un puente rojo para acceder hasta él. Desde esta perspectiva, el teatro está a mano derecha, en la esquina. En su parte externa verán sobre la pared del lugar marionetas que le decoran. La taquilla está con acceso hacia la calle, así que no hay pierde alguno. Nosotros compramos el ticket de $200,000 en moneda local, que equivale a $8.00 y te dan también un CD, unas postales. Y si quieres grabar adentro, tienes que pagar $20,000, que es equivalente a $0.9. Y espero, pero, 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 ojo, son rapadísimas. Vengan con tiempo y cómprenlas. Sí, acá estamos ya en la recepción esperando, porque pues acabo de terminar la misma función, nuestra función es de las 8 de la noche y por acá es la entrada. Entonces mientras tanto... La local. La cervecita local. Más tarde les vamos a dar las impresiones sobre este show. Las marionetas acuáticas son un arte tradicional vietnamita, que combinan las leyendas, cuentos e historias de la cotidianidad rural. El show tiene duración de una hora, en el cual nos contarán diferentes historias para conocer la cultura vietnamita al son de la música tradicional. Veamos. Ya estamos listos para que empiece el espectáculo de marionetas, único en su espeje en Hanoi, Vietnam. Así es. Y para ustedes, para poder mostrarles un poco de nuestro espectáculo, cancelamos un ticket para poder usar la cámara. Si no apagas ese ticket, no vas a poder usar elementos únicos, dentro del escenario. Lo que hacemos por nuestros fiales seguidores. Esperemos que disfruten tanto como nosotros y vamos a ver qué tal está este espectáculo de teatro en marionetas. Aunque, aunque, si quieren visitar tanto como nosotros, muy probablemente tengan que venir. Vamos a ver. ¿Ya les contamos? ¿O tal vez no? ¿Ah? 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 Ah. 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 No, no, no. 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 No, no, no.